Los vocales de la Caja de Servicios Sociales se reunieron con el Gobernador de la Provincia, Claudio Vidal, para analizar la situación y el panorama de la obra social santacruceña. Conversamos con Beatriz Constantino, vocal de los pasivos, como así también con Hugo Jerez, vocal de los activos, para entrar en detalles sobre esta reunión que tuvieron con el actual Gobernador. Estamos como nada, como que no tenemos todavía un directorio formado, está el Presidente nada más, faltarían los otros dos vocales, entonces se trabaja mal, porque no se puede trabajar de esa manera, no tenemos quien nos dé respuestas claras a nuestras inquietudes, que son las inquietudes de todos los afiliados, sobre todo los jubilados, que son los que mayores problemas de salud tienen. Entonces, ante esta situación no sabemos si entra dinero para pagar, cómo vamos a seguir con toda esta situación que realmente es muy caótica. Es muy caótica. Y entonces eso no se posibilita llenar huecos que tienen los afiliados con 10 millones de preguntas y de cosas que no se pueden solucionar de un día para el otro. No se puede solucionar porque no tenemos dinero, eso es así. No sabemos cuándo lo vamos a tener tampoco, cuál es nuestra realidad, es bastante, bastante complicada la obra social en este momento. Obviamente, primero conocer cuál era el pensamiento del Gobernador con respecto a la obra social, sistema solidario que tenemos hace tantos años y que se repite en la mayoría de las provincias de la Argentina. Un sistema donde mucha gente aporta para darle salud a la gente que tiene problemas de salud o que necesite la cobertura. Bueno, esa era una de nuestras inquietudes y obviamente un poco lo que comentaba Betty, nosotros veníamos funcionando desde el año pasado, desde el 7 de septiembre del año pasado, con un directorio conformado. Hecho por el que venimos peleando hace tantos años, en marcha y todos los gremios, los trabajadores, porque nadie sabía qué es lo que ocurría dentro de la caja, los números, los valores, bueno, situaciones que uno debería hacer y obviamente el día a día, las soluciones que necesita la gente de las coberturas. El directorio está conformado por 5 personas, las cuales 3 son nombradas por el Gobernador directamente, o la Gobernadora en su caso. En este caso solamente está presente el Presidente, como decía Beatriz de Cosa. Entonces, eso hace que no se pueda, o sea, con los 3 puede dar quórum, pero es importante que se complete esta situación. Esto se conjuga con una ley de emergencia que anda dando vuelta, a la que nosotros no concordamos, porque ya pasó en el año 91 con Kirchner, que tuvo superpoderes y manejó la emergencia económica, y la mayoría de los trabajadores hemos consultado, estamos en contra de esta situación. Y obviamente la posibilidad de intervenir, algo por lo que hemos luchado durante muchos años. Bueno, nos hizo mucho hincapié en esa situación de la investigación, de ver si hay situaciones irregulares, cuestiones que tengan que ver, que nosotros compartimos todo, porque de hecho, desde que comenzamos a trabajar dentro del directorio, pedimos en 4 oportunidades que se hicieran auditoría, si nunca nos respondieron, nos dijeron que no. Así que bueno, obviamente una auditoría lleva un montón de tiempo, un montón de dinero, un montón de cuestiones que tienen que ver con controlar. Amén de eso, bueno, obviamente hay controles internos, porque nosotros trabajamos todo el tiempo dentro de la caja con profesionales. Hay profesionales farmacéuticos, profesionales bioquímicos, médicos, que obviamente a la vez de autorizar, de alguna manera auditan estas situaciones. Así que bueno, nosotros a disposición del gobernador respecto a estos temas, en contra de cualquier tipo de emergencia económica y que tenga que ver con intervención de entes por los que hemos luchado tanto tiempo para poder normalizarnos. Además, los vocales de la caja de servicios sociales hicieron referencia al último decreto de necesidad de urgencia que incorpora las prepagas al sistema de obras sociales. Nosotros, digamos, pertenecemos a un consejo que se llama la COSPRA, donde están todas las obras sociales estatales y donde se sacó un documento en su momento, estuvimos en una reunión hace poquito en Calafate, la última reunión se hizo acá, se sacó un documento donde nosotros sostenemos los sistemas solidarios, este tipo de sistemas de obras sociales, que tienen, digamos, un aporte de cada uno de los trabajadores para, lo que te decía yo, para darle la cobertura a gente que tenga enfermedades o situaciones de salud, que obviamente todos los que vamos cumpliendo años lo tenemos lamentablemente. Y nosotros vamos por ese sistema, ¿no es cierto? Son los sistemas de menor aporte, las prepagas obviamente tienen un aporte enorme, y digamos, si nuestra obra social funcionara correctamente, lográramos que toda la parte administrativa, que esta situación fuera más rápida, creo que la obra social de la provincia de Santa Cruz, en el caso de Santa Cruz, es mucho mejor que muchas obras sociales, porque de hecho nos hacemos atender por los mismos médicos, los mismos profesionales en la provincia, o sea que los mismos bioquímicos, los mismos servicios. Si nosotros logramos sostener nuestra caja, obviamente con esto se lo pusimos como primer punto al gobernador, la necesidad de que los intendentes paguen la obra social, son más de 6, me dijo, yo tenía 650 millones de pesos, que es la deuda que tienen los intendentes mensuales, me dijo que era más, así que tiene números más exactos. Entonces creo que eso es lo que hay que solucionar, ¿no? Por un lado, que vengan todo el dinero, que llegue todo el dinero de todos los aportantes, sobre todo de las intendencias, y obviamente que adentro se hagan las auditorías correspondientes y los controles correspondientes para que no haya ningún tipo de abuso.